muy buenas a toda la banda y disculpen la ronquera en esta ocasión estamos continuando el gameplay no justo donde lo habíamos dejado puesto que no recordar que tenía que ir por una mt de la que es la que incluye el ataque de destello y lo usamos en esta cueva me fui fuera de cámara porque hubiera sido mucho burro regresar hasta el gimnasio de mystic lo caminar todo hacia abajo y entrar a uno de los edificios para que no la dieran pero bueno ya estamos aquí de regreso y lo único que cambió fue eso que fui por destello vamos a ver usar la puedo usar cadabra y la puedo usar me auto vamos quieres que sustituir uno de esos movimientos y el movimiento debe olvidar arañazo gruñido mordisco hidropulso lo voy a quitar gruñido muy bien vamos este vamos a ver como nos va en esta cueva les había dicho que las cuevas yo soy malísimo ahí me pierdo bien cabrón y éste sí es una ruta pues que está pesada un pokemon es con me auto usamos destello un subat a carajo no llevo pokebola si es cierto ahora que lo recuerdo únicamente llevo una bueno no la vamos a rifar sin capturar pokemon solo a este que igual no no me va mucho un objeto que hay aquí que encontró repelente puso repelente llevo repelentes no hay un man que hubiera estado muy bien un man que vamos a subir no no tampoco vamos a ver a carajo ando muy mal es el primer vídeo que grabo en el día únicamente tengo un repelente no me va a servir de nada así que nos vamos a pasar huyendo lucha pokemon empecemos pues venga a luchar contra porque maniaco basilio y nos envió un que hubo vamos con agua y su pistola de agua muy bien se debilita que un enemigo guardo te gana 400 es lo que ser el siguiente quieres cambiar sí vamos con pico hay cabrón no lo que ya empiezan a tener más nivel que yo lo que me hace ver que tal vez me falta un poco levelear es muy eficaz se debilita pikachu gana 487 y derrotamos al pokemon yaco y nos dio 1104 poké dolares un giodo va a ser una disculpen ando un poco tocado de la garganta va a ser una ruta demasiado larga y más porque no tenemos repelentes capturé un subat nada más que nada porque al final de cuentas hoy no me digas que voy a tener que usar otra emeo la mera verdad no recuerdo si se usa otra mtmeo si es así está jodido el asunto aquí sigue otra pelea contra otro entrenador mando un slow poke vamos con war turtle y nos acaban de anular nuestro movimiento mordiscope ya lo hemos recuperado subimos al nivel 29 y derrotamos al pokemon yaco dani uy estoy agotado kyo gano 1200 poké dolares kyo encontro revivir lo puso en la bolsa de objetos un monkey salvaje igual necesitamos subir mucho nivel voy a tener algunos combates aunque estos no dan mucho no sé qué tan jodidos vamos para el siguiente para el siguiente gimnasio no solo venir aquí pero lucharé contigo no me importa si no quieres luchar conmigo yo solo quiero avanzar odyssey es el pokemon enviado se come una mega patada war turtle gana 367 vuelve a sorcer el siguiente quieres cambiar no una mega patada y con eso tuvo y aparte fue crítica oh he perdido quiero ganar 440 poké dolares sigue pelea contra este tipo no ya peleamos con este tipo otro monkey no me digas que solo estoy dando vueltas en círculos porque eso no es bueno no, no habíamos peleado que solo es esos jugadores disfrazados tú eres un jugador disfrazado charmander es el pokemon enviado no hay problema pistola de agua y de morir de un solo golpe war turtle gana 306 que hubo un 0 el siguiente quieres cambiar no seguimos con war turtle a tope no le queda un ps hace golpe de cabeza pistola de agua con eso se debilita aquí hubo un enemigo se debilita war turtle gana 409 y derrotamos a pokémoniaco esta vez necesitamos a nada subir nivel 30 y nos dan 1056 poké dolares lánzame tu mejor ataque utamae va a ser una ruta larga se los dije más porque no me acuerdo nada de esta ruta no me hizo mucho movimiento círmico es un ataque fuerte pero no me hizo mucho daño war turtle gana 376 subimos el nivel 30 onyx será el siguiente quieres cambiar no tengo algo más con que enfrentar ese onyx pero ya después de esto si tendremos que cambiar war turtle gana 462 y derrotamos al montañero avaristo ganamos 720 poké dolares ya está medio tocado tenemos a ductro 31 war turtle al 30 fuera de ahí todos están por debajo del nivel 22 vamos a ir con cadabra a tope aquí está la escalera un combate contra este montañero eso es lo malo tendría que seguir con war turtle que es mi pokémon más fuerte un onyx usa fortaleza el cadabro usa confusión pero por qué cambio porque necesito que mis demás pokémon también suban no vi quién sigue pero ha de ser piedra igual confusión para todos más confusión donyx se debilita otros 462 vamos por el nivel no y confusión debe de morir de uno no chapoteo lodo confusión se debilita y subimos al nivel 21 muy bien cadabra está también subiendo de nivel necesito tener los mínimos todos al 30 psico rayo a ver con calma qué hago por dónde salgo no sé dime yo también quiero salir de aquí no me interesa mucho esta ruta únicamente me parece que es una ruta 100% jodida bueno ahí está escapamos sano y salvo podemos soltarle ese combate con ese montañero creo que con el que sigue también vamos a darle ese psico rayo a ver qué tanto hace buen ataque un golpe crítico es muy eficaz manky se debilita cadabra 179 de que me voy a perder me voy a perder amigos va a estar muy cabrón teletransporte huyo del combate muy bien un manky salvaje huida no sé capaz que ya va a llegar cierto momento este video lo más probable amigos es que si va a tener una muy grande edición un gran corte puesto que no sé si siquiera si voy en la dirección correcta si me doy una pérdida de aquellas el video si va a tener una edición un corte por ahí un grave leer un psicorrayo no se debilita magnitud 7 cuánto me va a daño uy cobrón me hizo mucho daño derrotaste a montañero lucas me rinde okio gana 756 pokédolores kio encontró cuarta huida vamos a usar esa no sé siento que solo estoy dando vueltas si solo estoy dando vueltas porque por aquí ya había pasado oh puto subatz por acá no he ido entonces no por aquí no he ido los montañeros marcan al camino con ramitas es la mejor forma de no perderse y donde coños están las ramitas saco un jigglypuff voy a ver si con esos 6 peces le puedo hacer algo usamos un psicorrayo no se debilita nos quitan psicorrayo confusión muere muere ese jigglypuff nos dan 342 miados es el siguiente quieres cambiar no vamos con confusión arañazo se debilita nuestro cadabra eso nos pone en un pequeño predicamento tú puedes pico un impacto bueno se debilita se debilita pico gana 310 puntos pico sube al nivel 23 pico será el siguiente quieres cambiar no nos conviene atacar ese pico un impacto bueno y adiós pico le quedó una mierda pico enemigo usa remolino pero falla ahí está pico se impactó y ese pico se va 247 derrotamos a dominguer oh he hecho todo lo posible que yo gana 420 puntos de experiencia no sé que hay para abajo solo está este tipo no hay que tengo que mover a ese ductro no me interesa mucho no me interesa mucho que suba de nivel está en buen nivel no hay problema otra lucha contra otro montañero si hay problema puesto que mi pokemon fuerte para estos casos va a ser ward turtle y les comento no es un pokemon que ahorita tenga muchas intenciones ya de subir de nivel este nivel 30 y con eso vamos decentes quiero pensar pikachu gana 193 ward turtle 193 y oducer el siguiente quieres cambiar no voy a lo que si voy a ocupar para el siguiente gimnasio creo que el siguiente gimnasio es tipo psíquico y hay otro tipo veneno creo que son tengo que ir esos dos puedo ir en el orden que sea el problema el psíquico tenemos a ward turtle con su ataque siniestro pero el problema es que ward turtle vaya a aguantarlo monkey salvaje adelante pikachu dime que no me reta esto si me va tienes pokemon empecemos carajo yo no quiero combatir contigo pidgey va a ser peor para ti pidgey un impact trueno le doy le queda un ps ataque de arena ataque rápido no fallamos pidgey se debilita pikachu gana 2 23 ratata será el siguiente quieres cambiar no vamos con mega puño se paraliza un impact trueno adiós ratata ratata será el siguiente quieres cambiar no vamos a seguir usando la misma estrategia no sé cuánto vaya de vídeo van como 15 minutos más o menos igual ya estamos muy cerca de terminar este vídeo les digo igual me voy a seguir no sé si este vídeo voy a tener un corte no sé cuánto me tarda empezar la cueva voy a tratar de hacerlo todo con este nos paraliza me lleva la chingada pokemon de hecho me out no sé me out solo porque es la de las el de las mt m o es el de los movimientos pasarle excavar a fondo se debilita ese brad sprout pikachu 171 duc 171 derrotamos a la dominguera no estén con tonterías tú fuiste la que me quiso retar niña un monkey salvaje no me interesa luchar contra ese monkey no me interesa luchar con ella pues con ella si tengo que luchar a huevo tiene 3 pokemon me out es el primero adelante pikachu no te vayas a paralizar un ataque rápido arañazo nos debilitamos un impact trueno y ese me out se va me out se debilita pikachu gana 2.95 sube a nivel 24 igual pitjee será el próximo quieres cambiar no nos quedamos igual solo puedo hacer más rápido no no era más rápido era más rápido ese pitjee que tengo tu chingue su madre va huartortoles digamos que nuestro poder que tenemos corte no le puedo hacer otro ataque huartortoles 117 odysh será el siguiente quieres cambiar no odysh es el pokemon enviado vamos a hacer excavar ductrio se oculta odysh enemigo no nos afecta y chingue su madre se odysh se fue al demonio ductrio gana derrotamos a la dominina me queda sin pokemon pues a huevo te pones a retar mía mía altopoderoso kio un manky salvaje aparece ductrio no carajo escapaste sin problemas aquí está la salida excelente no nos tomó tanto como yo pensaba bueno amigos este video aquí lo vamos a dejar fue un video yo sé que molesto por la cueva pero pues es lo que hay teníamos que hacerla no me tarde tanto como yo esperaba y pues aquí se termina el video espero les haya gustado comentan dan like o compártense algo que les agradecería mucho yo los voy a ver amigos en siguientes gameplays bye bye